¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo es que me duele el alma? Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo le digo adiós, adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós, adiós a este mundo Yo le digo adiós, adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós a este mundo Yo le digo adiós, adiós Adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós a este mundo Yo le digo adiós, adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós a este mundo Música Música Le digo adiós, adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós a este mundo Le digo adiós, adiós, adiós mi negra Yo le digo adiós, adiós a este mundo ¡Ok!